Queridos vecinos, con esta edición de la revista de Miraflores en tu corazón queremos compartir una serie de cosas que vamos trabajando para el beneficio de los vecinos miraflorinos. Como tú podrás ver de un recorrido al que te invito, tenemos ya casi lista la primera etapa de la Avenida Larco, estamos trabajando en la remodelación y construcción de la nueva segunda casa del adulto mayor, estamos sacando la tarjeta para los adultos mayores para reconocerlos con una serie de beneficios, trabajamos también las políticas de inclusión social y una muy buena noticia, hace pocos días atrás hemos sido distinguidos por la organización Ciudadanos al Día como una comunidad segura, esto que significa que nuestra buena práctica 360 grados Miraflores, todos juntos por la seguridad ciudadana, ha sido reconocida y certificada como una muy buena práctica de gestión gubernamental, hemos resultado ganadores. Esto nos compromete a seguir trabajando con todos los actores de la seguridad ciudadana, policía nacional, serenazgo, bomberos, vecinos organizados, para que tú y tu familia vivan con dignidad en una comunidad cada vez más segura. Muchísimas gracias por tu atención y te invito a que nos sigas continuamente, ya sea a través de la revista o a través de cualquiera de nuestros medios de comunicación. Gracias.